¿Por qué de tal manera amaste al mundo? Enviases a tu hijo por amor profundo ¿Dónde estaría hoy si no fuera por ti? En un lago profundo sin poder salir Seguro perdido como un vagabundo Mi alma oxidada y corazón desnudo Pero llegaste tú justo a tiempo Cuando caminaba por el mismo infierno Por eso yo no puedo vivir sin ti Por eso yo no puedo vivir sin ti Por eso yo no puedo vivir sin ti Señor escóndeme en el centro de tu corazón ¿Por qué de tal manera amaste al mundo? 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 En un lago profundo sin poder salir Seguro perdido como un vagabundo Mi alma oxidada y corazón desnudo Pero llegaste tú justo a tiempo Cuando caminaba por el mismo infierno Por eso yo no puedo vivir sin ti Por eso yo no puedo vivir sin ti Por eso yo no puedo vivir sin ti Señor, escóndeme en el centro de tu corazón Escóndeme Por eso yo no puedo vivir sin ti Por eso yo no puedo vivir sin ti Por eso yo no puedo vivir sin ti Señor, escóndeme en el centro de tu corazón Señor, escóndeme en el centro de tu corazón Señor, escóndeme en el centro de tu corazón Para la gloria de Dios Señor, escóndeme en el centro de tu corazón Señor, escóndeme en el centro de tu corazón